Este tipo de asistencia significa un hecho trascendental y de suma importancia para el Estado porque poder proveer todo lo necesario para chicos que vienen de diferentes comunidades, de distintos lugares de la provincia y que puedan acceder a un nivel de estudio terciario, la verdad que es de suma importancia, no solamente para cada joven que viene acá, sino para cada comunidad poder ver que envían a la ciudad de Salta a chicos con distintas visiones, con distintas culturas a poder prepararse, capacitarse y llegar a una meta final que es obtener un título de nivel terciario o universitario. Siempre es bueno refrescar qué es lo que ellos están obteniendo, la posibilidad de venir a estudiar a la ciudad de Salta, tener un lugar donde albergarse, tener donde comer, pero más allá de todo eso es el acompañamiento de la Secretaría de Asuntos Indígenas y del personal preparado para poder atender a cada joven acá. No es fácil para ellos venir desde lugares tan distantes, con una cultura diferente, acá se los acompaña, se les hace el acompañamiento tanto desde el punto de vista académico, pero más importante sobre todo es el acompañamiento sentimental, se los cobija y acá se les da sobre todo una contención, podríamos decir, hasta de tipo familiar. Bueno, soy de Santa Victoria Este, de la comunidad huichí. Llegué el año pasado, justo en la época de pandemia, no conocí el albergue, pero gracias a un bilingüe que es profesor de huichí, también maestro, y él me mandó a este lugar y gracias a él conocí el lugar. Pero gracias a que me dieron la oportunidad de estar en el albergue, acá contamos con las computadoras, con el wifi, y las chicas que me están ayudando, los encargados, que cuando no entiendo algo, están tratando de explicarme. Y aparte me hace sentir que soy capaz, porque yo pensé que no lo iba a lograr de salir de mi pueblito a estudiar para afuera, y me dolió mucho dejar a mis padres, y estando acá me siento capaz de continuar mi carrera. ¡Gracias!